Mi raza bonita, aquí me encuentro con Stephanie Olvera, la famosa bailarina de la pulga de álamo texas, miren raza para que vean que ella también trabaja, aquí está en su puesto de trabajo, invita, invítanos Stephanie para que te vengan a buscar aquí, lo que es aquí a tu puesto de trabajo, para que te vengan a comprar. Bueno, aquí estamos en nuestro puesto, aquí vendemos instrumento musical, cuando gusten venir, aquí hay muchos banderos, muchas cosas, cuando gusten venir, aquí hay instrumento musical, cuerdas para las guitarras, hay de todo, guitarras, acordeones, lo que necesiten, pueden venir al B1104, hay de todo, si necesitan bocinas, acordeones, todo lo que necesiten, hay de todo. Aquí los invita Stephanie, miren lo que es la famosa bailarina de la pulga de álamo, para todos los amantes que les gustan las guitarras, también acordeones. También para los niños, hay de todo. Para los niños, ¿qué tienes para los niños Stephanie? ¿Qué es lo que tienes? Burbujas tenías por ahí, ¿verdad? Tienes juguetes también para los niños. Ah, sí, hay de todo. Sí, aquí hay variedad de todo vigente, para que la busquen a ella, lo que es aquí en la pulga de álamo. Ah, también tenemos. Ah, mira, también tienen lo que es la lotería, también para los que les gustan los juegos, también. Ah, hay los troncos también. Ah, sí, a los troncos para los chamacos, también. Hay de todo. Hay de todo, los invita, los invita Stephanie Volvera. También tenemos otro puesto acá, de este otro lado. También vamos a ver el otro puesto, les vamos a presentar también la queda para que miren el local, para que lo busquen, el B, el 1104. Es Mixed Music Store. Sí. Pero también tenemos otro puesto acá. Del otro ladito, vamos a ver qué es lo que tiene Stephanie del otro ladito también, mira. Tenemos los tipos acá, hay asesores para la cocina, miren. Sí, tiene también como antigüedades. Sí. Sí. ¿Qué necesita venir para su casa? ¿Qué necesita algo para su casa? Aquí lo tenemos, sí, aquí lo tenemos. A muy buen precio. Más que lo visiten y para que les dé más información a Stephanie, por aquí la pueden encontrar todos los sábados y domingos y después llena tarde, pues ya está en el baile, disfrutando el baile, bailando. Mandamos un saludo a Stephanie para la gente, para tu gente que te sigue, para tu gente bonita. En la casa también tenemos muchas cosas más, como las camas y cosas, pero aquí no se pueden traer, porque vamos allá en la casa. En el storage, tenemos muchas cosas, allá se puede venir, nos puede venir y preguntar. Y preguntar. Ah, también tienes TV también, sí, mira. Sí, tú estás tú. Sí. Bueno, pues muchas gracias Stephanie por haberlo aquí traído a tu lugar de trabajo, aquí donde estás tú, a tu puesto y es un honor para nosotros y para toda la gente también que nos visita aquí y los invitamos, los invitamos a que vengas aquí en lo que es el puesto de Stephanie aquí. Él los va a atender. Gracias. Muchas gracias Stephanie. Gracias. Saluditos. Saludos. Bendiciones. Gracias. Gracias.